¿Vais a bot? Puedes ir a bot rep si quieres todo pushar No me baja la vida No tiene sentido No tiene sentido, no me baja la vida No tiene ningún sentido No tiene ningún tipo de sentido Vale, bueno Y lo mato también Para la cuadra No me hice la pinta porque me hace mato a uno No tiene sentido, Riot Buenas gente Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Te vengo a traer el vídeo de cómo jugar Diana Jungla En esta nueva temporada 2024 Te lo voy a definir en dos palabras Inmortal, imparable No hay más, dentro vídeo Vale gente, empezamos con el vídeo de Diana Jungla Vamos allá ¿Qué nos hacemos? Yo creo que entre este equipo Le traemos velocidad de movimiento para pillar a la gente Así que empezamos bastante clásico Y vamos allá Primera partida de mi vida En Jungla En el servidor oficial He jugado ya la Diana medio Y es un banger brutal Pero vamos a jugar la Diana Jungla ¿Por qué? Para quien no haya visto la guía Os subí esta guía de Diana Jungla ¿De acuerdo? Donde se enseñaban las builds así como tal Y os dije que os traería un gameplay de cada una de las builds Y de cómo jugarlas y cómo funcionarlas Si no has visto el vídeo Ves ese vídeo Tienes la miniatura aquí Y literalmente luego vuelves Entonces, vamos allá Esta es una Diana Jungla Que como habéis visto Es para Cuando las partidas Para aguantar y tanquear Y no es una Diana Jungla De puro one shot Como la otra ¿Vale? Entonces, ¿qué nos vamos a hacer? Sí que es verdad que el inicio Es bastante de AP Y bastante de daño Ya sabéis que necesitamos Daño base Para empezar a no bolear Y luego aguantar ¿Vale? Entonces, sería muy fácil Empezamos con el tiente de Nashor Que mucha gente dice que está muerto con Diana No tiene ni idea la gente No tiene ni idea Porque solo le han bajado 10 de AP Y le han quitado 200 de oro de precio Está bien Lo han nerfeado para Kai'Sa Más que nada Que no llega a los 100 de AP Luego Muy simple El mejor objeto de Diana De la nueva season Para tanque Crea grietas ¿Qué es el crea grietas? Es el crea grietas Más el abrazo demoníaco fusionado Una puta barbaridad ¿Vale? Y luego finalmente Nos haremos este objeto nuevo Que yo le llamo La capa solar de AP Y que de nombre tiene aquí Que lo tengo apuntado Full go urbano Resumiendo Es una capa solar de AP Que hace daño mágico Extra No solo cuando estamos alrededor Sino pegando también Lo cual es bastante guay Luego Ya para acabar la build Lo acabamos con La desesperanza eterna Que es un objeto Que nos da armadura Y vida Y principalmente Nos da que cada X segundos En combate Damos una hostia que nos cura Algo así como El corazón De acero Pero En vez de darnos vida Nos cura ¿Vale? Y está bastante guay ¿Qué pasa? El crea grietas también nos da curaciones Entonces ya tenemos curaciones Por dos lados ¿Qué le podemos sumar a eso? Finalmente Para acabar la build Un rostro espiritual Y con esto ya tenemos Una build Que aguantamos Que pegamos Y muy importante Que nos curamos Una barbaridad Es una barbaridad Nos curamos Y las botas Muy simple Las dos defensivas Dependiendo de la partida CC CC Y CC O sea que Unas mercs Este game Por ejemplo La nueva jungla Cositas importantes El tema de las larvas Hay que rushearlas mucho Están muy muy OP Y eso es un problema Estamos jugando con seguidores En la botlane Y lo demás Tenemos un guir en medio Y un guir en la jungla Vale Mi medio Es literalmente Muy malo Pero está bien Es un kill por kill Aunque ahora me viene El eco medio Vamos a ver qué tal Hostia tío Es muy ancho Aquí me ve todo el mundo De puta madre Sacamos aquí la kill Lo ideal es bajarlas Todas más o menos A la vez Porque así Cuando le salen Los enemigos Que te las estás haciendo Ya no pueden hacer nada Al respecto Que eso Oh fuck Está un boom aquí Hostia gana escudo Debería haber ido a base A ver a lo que llego Me cecean infinito Se me van Gaste la de mal ahí Bueno Bueno Y este señor no tiene mana Y yo tengo el conqueror Muy buena Ahí mi botlane Y te pusheo esto Lo he jugado mal Porque quería pillar Con la R a 3 Pero se han dividido bien ellos Voy 5-0 Voy muy gordo Hola buenos días 50-50 Amigo no me vas a ganar Un 50-50 en la vida Estoy haciendo daño Esto lo ganamos No, no lo ganamos Sí, sí lo ganamos My bad Falla la Q Pero es worth it Falla la Q ahí Pero sigue siendo worth it Para mi equipo Dame la assist Talon, dame la assist Talon salta el muro Salta el muro Y flashea Ok, mira Vale, Dintenash Lo he conseguido Voy a entrar a ciegas Sabía que estaba aquí No le quito nada A tú Con MR Ahora sí Perfecto Te devuelvo la jugada Amigo Ahora al revés Vale, nos quedamos Con 3 cada uno No está mal No está mal 3 cada uno ¿Y por qué no está mal? Porque ninguno consigue Los bichitos Que empezando Por detrás Pues no estaba Ellos lo podían hacer Yo ya no podía llegar A los bichitos Porque se habían hecho dos Así que está bien Y le vuelvo a robar el blue Le vuelvo a robar el gron Y este a Mumu Lo tengo de hijo Le voy a robar todo Literalmente Lo voy a tener de hijo ¿Ves? Lo tengo de hijo Te saco dos niveles amigo Aprendo jungler La jungla nueva está muy chula Pero no podéis encontrar Un jungla master de verdad Van a pushear Porque estáis muertos Y a Mumu Les está cubriendo Lo que no saben Es que yo voy a venir por línea Voy a hacer dash Voy a hacer destello Literalmente Voy a hacer así Y me flasheé en la boca Está bien No podía flashear Porque estaba estoneado ¿Dónde va este señor? No me llega con la R Ahora sí Muy buena Ok Quiero ir realmente Pero es porrillo Vale Yo creo que estoy bien Vale Perfecto Me llevo este Y el otro no tiene mana Aunque creo que paró Una Q si que le daba 125 minions al 15 Y la Mumu 60 Buah Es que lo tengo de hijo A este señor Le ha rentado Le ha rentado eso Buah Como venga aquí el Lucian Bro Tengo 3000 de oro Debería irme Me estoy sobrevalorando Por KDA nivel y tal Pero Hostia El timo es nivel Madre mía Que la grita es entero Las botas No tengo prío Que no me ve Me ha visto Tiro R y Lilia Pero Lilia está muerta Lo que ella todavía no lo sabe Ahí está Quería acelerarlo Pero al final Ha sido la mejor opción Tengo a Mumu aquí No sé dónde está Echo Me estoy muriendo Aguanto bastante Ok We are fine Esa jugada Full AP No hubiera servido Mirad lo que ha aguantado Sol con un poco de vida Gracias a lo que me curo Qué barbaridad Me dicen por el chat Que la Diana Jungla Está bien Lo que no sabía Qué armarme Por eso es muy importante Ver a la gente Que literalmente lleva Años con el personaje Y ya no solo yo con Diana Sino cualquier persona Con sus champions Y vamos a Conducir Vamos a ser el conductor Lo invocamos Amigo Levantamos la mano Como si fuera un taxi Y suelta todos los bichitos Bueno gente Le saco ya oficialmente 100 minions Vale 192 minions Al 21 Le saco 100 minions Al junglao enemigo Vale Vamos para ahí Para la jugada 400 de oro Restantes Quiero matar a ese Lucian Buah Nos acaban de unplayar A la botlane No llego Mato a este Está bien Pude matar a ese Que es este banderín De aquí Nosotros estamos haciendo La del Trindamer La del split push a bot Está bastante bien ¿Cuántos blues llevamos? Editor por favor ¿Me puedes contar Cuál es este blue De los que le he robado A la mumu? ¿Cuántos blues le he robado Ya la mumu? Editor me lo puedes contar Por favor Gracias Ahí está Engage Que era obvio Zoneo para que no pueda llegaros Le quitamos el primer golpe a este Para que no haga tanto daño Lo malo que os mato a todos igual Y matamos a la Sena Aunque me tire exhaust Y si hay un tanque La guancheta igual Lástima Zoneo a la mumu No quiero tu primer golpe No hay primer golpe amigo Cuidado Cuidado Lulu Cuidado Te quiere matar ¡Oh el polimorf! Nah 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 ¿Cómo judo a la Laura tú? Nah Mi seguidor es God Cabrón ¿Cómo va a ir dea? Venga negro Corre Que es lo que se te va bien Venga ¿Para dónde corres? ¿Aquí? ¿Y ahora? Vale Pues yo también flasho Hostias Ha parado a darme una habilidad No creo que se me vaya a escapar Por eso ¿no? ¡Negro! No Creo que soy un final boss Literalmente soy un boss Del Del Dark Souls No me pueden parar No tengo aún Esta unión Imagínate si me quitaran vida No me baja la vida Y ahora me voy a ir A por una Alma De dragón De océano Y ellos tienen Un total de cero De cortacuras Qué listas son Tengo alma Y full build Esto va a ser Divertido Espérate que me lo roban Me vas a robar a mí Venga va De momento me cecean Todo el rato Vale Me bajo la vida Está bien No pasa nada Está muy bien Ahora ya Entramos aquí Soy inmortal Con la dragón de océano Lo que me curo Y una lulu detrás Que me tira La R Que me tira todo Buah Es muy buena Esta build Es muy buena Con lulu Y bueno Esta sigue la full build Parece mala Parece que no haga nada Porque son 200 y pico De AP No es mucho 200 de MR 160 No es una barbaridad 4000 de vida Parece que no Como que no destaca en nada Pero es literalmente Jesucristo Parece que no destaca en nada Y es Jesucristo O sea Hace de todo O sea Yo aquí me curo Si no Oh fuck Eso es malo para mí Vale esto Está bien Bueno malo para mí Espérate Mierda Esa R fue bastante mala No me baja la vida No me está bajando la vida No mi lulu Cuidado 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 Voy a tirar R Alejaos Aléjate Aléjate Me sigue sin bajar la vida Alguien me explica Cómo subir la dificultad A los bots No me baja la vida No me está bajando la vida Con una lulu detrás Me pegan entre 3 4 Y no me baja la vida Cuidado El dragón este pega ahora Y mirad mi daño No me falta De daño No me falta daño Tengo dos objetos ofensivos No me falta daño Sigo full vida ¿Vais a bot? Puedes ir a bot rep Si quieres todo pushar No me baja la vida No tiene sentido No tiene sentido No me baja la vida No tiene ningún sentido No tiene ningún tipo de sentido Vale, bueno Y lo mato también Para la cuadra No me hice la pinta Porque me decía He matado a uno No tiene sentido Riot No tiene sentido Nada No acabe si quieres O sea Bueno da igual Acaba yo que sé Haz lo que quieras Hostia No tiene sentido Tío He tanqueado 9000 de daño O sea 10.000 de daño Me han hecho en esa teamfight Y porque 6.000 Son de daño verdadero Casi 5.300 No tiene ningún sentido Esto Pues si es verdad Tenemos al Lulo Que le he dado Buena R Lucian Supongo Estamos con los escudos ¿O qué? Vale Ya no hay backlane No me he llevado ninguno Pero el daño Pero el daño lo he hecho yo Que se ha visto Wow Estoy solo No Ha muerto mi equipo Wow Wow Que mal Ha muerto mi equipo Voy a morir Si Mira como muero Me va a robar la kill El timo con el veneno Wow Ha muerto todo mi equipo Qué lástima Estoy full vida Hola amigo Amigo Esa torreta no te va a salvar de mí Casi salgo No me lo creo Que casi salgo Que casi salgo Que casi salgo Vivo de ahí Tío No tiene sentido No tiene sentido esto No tiene sentido Pues nada gente Hasta aquí el vidito De Diana Jungla Tanque Bruiser Tanque Pero bueno Es bruiser Tanque Pero top daño De la partida Con mucha diferencia Y eso no es la stat importante La stat importante Es cuánto hemos tanqueado Vaya 97.000 El doble Que la mumu Curación Realizada Vaya 27.000 Me he curado Júgate esto Antes de que Bueno Nada más Like Suscríbete al canal Si todavía no lo estás Y chequea sobre todo Tanto la guía de Diana Jungla Como la guía de Diana Medio Te las dejo a los dos por aquí Para que veas Todas las formas de jugar Diana En plan teórico Y luego tienes los gameplays Como este Para ver Las Dianas En acción Nos vemos Chao Chau Y ¡Suscríbete al canal!